Le tengo mucha admiración como servidor público a Marcelo Ebrard y si hubo una confusión, pues que se aclare y que quede de manifiesto que nosotros los mexicanos con Claudia Achenba vamos a insistir en que se mantenga una política de buena vecindad con Estados Unidos, porque nos conviene no sólo a los gobiernos, sino fundamentalmente nos conviene a los pueblos, a nuestros pueblos, a los estadounidenses y a los mexicanos. Entonces, no confrontación, sí diálogo, sí cooperación, sí acuerdo, sí respeto a nuestras soberanías.